Yo no puedo ser ajeno de la realidad, ¿verdad? Lo que sí sé es las herramientas que tengo para controlar, que son los cuidacoches que tengo hoy por hoy registrados. Esos sí están controlados, vigilados, y de alguna manera tienen que cumplir con una cierta exigencia para que hoy por hoy estén dentro del sistema. También hay, dentro del ámbito de la Junta Departamental, un proyecto de decreto elevado por la Dirección de Tránsito a los efectos de normatizar y poderle dar herramientas también a la justicia para actuar. Yo creo que hay una descoordinación o una falta de sensibilización por parte de la justicia con respecto a la denuncia que se plantea por parte de los vecinos. Porque como se elevan, nosotros actuamos, denunciamos a la policía, el que no está habilitado, viene la policía, lo detiene, le dan parte a la justicia, y bueno, y al poco rato los tenemos actuando en los mismos lugares donde los denunciamos. Entonces, creo que debemos de empezar a trabajar con un poco más de armonía entre todos. Nos piden cosas a nosotros que a veces son un poco más difícil, como realizarle test psicológico a estas personas que en definitiva están buscando en ese tipo de acción una forma de vida. La intendencia es muy sensible con respecto a eso. No podemos coartar, hay personas que tienen dificultades físicas que no les permite cumplir otra función. Y sin embargo cumplen, presentan su certificado de buena conducta, que quizás no tengan a criterio de las personas la habilidad necesaria, pero bueno, es hoy por hoy lo que tenemos y vamos a seguir cumpliendo en el marco de las normativas que tenemos. Son dos cosas diferentes, la inseguridad o el mal comportamiento, ¿verdad? Esa inseguridad debe ser denunciada en el 911 como corresponde. Si es inseguridad personal o de sus bienes. Con respecto a la atención o acción que pueda cometer en la vía pública alguien que no está actuando de acuerdo a decreto, bueno, hoy presentarse a la intendencia inmediatamente llamamos a las personas, retiramos los permisos hasta que se realiza la investigación y se toman sanciones sin lugar a duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!